Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. Periodista argentino estalla por el poderío económico de la Liga MX. Insulta a Pumas, Jolos y el Chavo del Ocho. El inminente fichaje del volante argentino Eduardo Salvio con los Pumas de la UNAM será uno de los más interesantes en este mercado de fichajes dentro de la Liga MX, que dicho sea de paso, confirma los grandes movimientos que el equipo del Pedregal ha logrado de cara a su debut en el torneo Apertura 2022 donde tratarán de volver a ser un equipo competitivo. Sin embargo, desde Argentina, un periodista ha estallado por la decisión del Toto Salvio, quien prefirió no renovar con Boca Juniors debido a que la oferta económica del conjunto de Pumas era superior, situación que calentó al comentarista quien no dudó en despotricar contra la Liga MX y su poderío económico superior al del balompié argentino. A través de redes sociales, Pablo Carosa respondió a David Faitelson y dijo que Salvio había preferido jugar con la pelota de Kiko, en alusión al niño rico de la serie El Chavo del Ocho, y que se había ido a México por el dinero, demeritándole nombre de su próximo destino, los Pumas de la UNAM. Faitelson la diferencia entre Boca y los pollitos de la UNAM es como jugar de manera profesional o hacerlo en el patio de tu casa. Salvio se va a México por la guita, aún sabiendo que es una liga casi amateur. Mejor no preguntemos de dónde sacan el dinero, dijo. No conforme, en otro mensaje se burló de los holos de Tijuana y el hecho de darle oportunidades a los jóvenes canteranos, que como es sabido por todos, portan dorsales con números de triple dígito y cuestionó el origen del poderío económico de la Liga MX. Salvio se va a jugar con la pelota de Kiko para asegurar el futuro de su familia, y no porque se muera de ganas de enfrentar a los caracoles enjaulados de Tijuana, que tienen a un pibe que usa la camiseta 502. ¿Alguna vez hay que decir de dónde sacan la plata a los mexicanos? remató. Escuchemos lo que dijo la prensa internacional. Prendo la cámara porque pasan cosas, pasan cosas y estamos para analizarlas, para dar información, para opinar, para contar, para decir. Quiero hablar de Toto Salvio, de Eduardo Salvio, futbolista que pasa por boca, pasó por boca, cambio el verbo, pasó por boca, el tiempo verbal, pasó por boca. Tengo números, tengo números de datos, pero quiero contar la información que tengo con respecto a Salvio, porque hoy se habló mucho del tema, hay informaciones cruzadas, siempre digo lo mismo, en cada caso en particular hay dos versiones, dos, la del lado del futbolista y la que te cuentan del lado del club, son dos versiones, son dos partes interesadas. Arranco por el comienzo de esta historia. El año pasado, cuando boca viajó a Arabia Saudita, habló con Riquelme, el propio jugador, se juntaron y boca le hizo una propuesta y una oferta formal con un contrato de tres años y le propusieron al jugador ser el mejor pago del plantel. Esta reunión obviamente no prosperó porque Salvio en algún momento quería dólar libre, me dice nada a mí, quería cobrar el dólar libre, no dólar tope, como pueden pagar los clubes. Y después de esto, no se volvieron a juntar, pero esa reunión existió, esa reunión fue el puntapié inicial, donde boca le hizo saber al futbolista lo que podía pagar, el contrato que le ofrecía y la duración del mismo. Luego de esa reunión no hubo más, no se volvieron a ver, a sentarse personalmente. Eso fue lo que pasó, gente. ¿Por qué se dilató tanto? ¿Por qué se esperó tanto? Y hasta último momento Salvio tomó una definición de irse de boca y de no querer jugar en boca porque el futbolista pedía dólar libre, le pedía una mejora en el salario que boca le proponía, que era un salario bueno. Salvio, Salvio, como muchos futbolistas están acostumbrados a pedir, a pedir y quiero ganar esto y quiero ganar lo otro. Porque claro, los clubes son rehenes de estos futbolistas, que vacían los clubes, se las llevan todas y después tenés futbolistas millonarios y clubes pobres. Futbolistas millonarios y clubes pobres. Y nosotros, los periodistas, ¿qué decimos? ¿Cómo van a dejar ir a Salvio? ¿Cómo lo van a dejar ir? Claro, si Salvio se queda, boca en este caso, le cabe a cualquier otro equipo, le paga lo que pide Salvio y después ¿qué decimos nosotros? Eh, funden a los clubes. Los dirigentes funden a los clubes. En muchos casos sí lo funden. Pero en muchos casos son fundidos porque los clubes son rehenes de los jugadores. Entonces, cada tanto te pasa que hoy Salvio le pide la bombonera, pagame la bombonera, dame el título de la bombonera, quiero ganar tanto. Y viene el consejo de fútbol, la dirigencia de Boca, y dice, no, mirá, lamentablemente la economía del país, el fútbol argentino y Boca no te puede pagar esto. Te ofrecemos esto, un contrato por tres años y estar en el top tres de mejores pagos del plantel. Listo. Boca no se mueve de su planificación, de su presupuesto. Si Salvio no quiere y no acepta la propuesta, bueno, pasa lo que pasó, se va a jugar a Pumas de México y está perfecto. ¿Y Boca qué pasa? Hoy lo tiene al Changuito Ceballos, que es el reemplazante de Salvio, que hoy está por encima de Salvio, es una promesa del club. Tiene poder de reventa, va a ser vendido en una cifra millonaria, Salvio. El último fin debutó otro pibito extremo por el sector derecho. Y Boca, quizás ahora va en busca de Baloyes. A lo que voy, Salvio es un futbolista para tenerlo. Sí. Es un futbolista que te puede dar recambio. Sí. Ahora, gente, no hay que hipotecar la finanza de los clubes. Esto es lo que yo vengo pidiendo hace tiempo. Por eso Lanús está como está. Por eso hay todavía ejemplos de clubes que priorizan justamente a los equipos y a los clubes por encima de los intereses de los representantes y de los futbolistas. Que te piden, te piden, te piden y te piden. Entonces, Boca obviamente que no quiere retener. Ahora, si el futbolista te pide un fangote de plata. Aplaudo que no se le pague, sea el futbolista que sea. Y si no, Salvio. Y si no, Salvio debería también hacer un esfuerzo económico y quedarse en Boca. Si tanto quiere jugar en Boca. Ante la primera oferta que vino de Pumas, se va. Se va. Y está bien que se vaya. Ahora, también está bien que Boca defienda los intereses de la institución. Compartamos la noticia en México cuando daban a conocer esto de que Salvio se va a jugar a la banda. Recorte que tiene. Adelante, Marce. Saludos. Saludos, Álvaro. Amigos de Fútbol Picante, el atacante argentino Eduardo Salvio está muy cerca de convertirse en jugador de los Pumas de la universidad. Luego de que va a quedar libre este 30 de junio y los universitarios le han hecho una oferta, una oferta que el futbolista habría aceptado este domingo. A raíz de la lesión del chino Huerta y también de la salida de Fabio Álvarez, Pumas encontró espacio para buscar al argentino y aprovechando que termina contrato, le ha hecho esta oferta para llegar al club universitario por los próximos dos años. Bien, ahí está la información de nuestros colegas mexicanos. Ante la salida de Salvio, ¿qué idea tiene Boca para reforzarse en este mercado de pases? Bueno, sin duda que hoy por la mañana Boca se enteró que Eduardo Salvio no aceptaba la propuesta del Genese y va a terminar jugando en Pumas de México, como lo confirmó su director técnico Andrés Lagini. Vamos a ver qué hace Boca con respecto al reemplazo. A mí lo que me dicen es que la intención de Riquelme y del Consejo de Fútbol es traer tres refuerzos en este mercado de pases, un defensor, un mediocampista y un delantero. Ante la salida de Salvio, rápidamente Boca empieza a acelerar por un extremo. Vamos a ver quién termina siendo. Baloyes está en la carpeta de Boca desde hace un tiempo largo, desde el año pasado. Bueno amigos, hasta aquí la noticias. No olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y sin más hasta la próxima.